El Presidente Constitucional de la República Dominicana, el Licenciado Danilo Medina. Que hoy se hace realidad un sueño, un deseo, un anhelo. La entrega formal del Politécnico Profesor Samuel Noé Brito Bruno, sector Las 500 de Negoa. A continuación, para la invocación y bendición de este Politécnico, presento a ustedes al párroco amable Antonio Fernández de la Parroquia Santísima Trinidad. Si quedan sentados un momentito por favor, porque siempre el Presidente me da la oportunidad para dirigirle algunas palabritas. Excelentísimo Señor Presidente de la República, Licenciado Danilo Medina Sánchez. Señores Ministros, Autoridades Provinciales y Municipales, Amigos de la Prensa, Local y Nacional. Amadísimos estudiantes y profesores, público en general. Señor Presidente, los líderes nos debemos a tres cosas fundamentales. A Dios, al pueblo y a la verdad. Y en honor de estos tres deberes, les expreso mi palabra. En primer lugar, felicitamos al Estado Dominicano y a su gobierno por los avances que está teniendo el sector educativo. Nuestros jóvenes se merecen obra como esta para su crecimiento y el desarrollo técnico, intelectual y científico. Y no solamente para el crecimiento de ellos, sino para el de nuestra comunidad. Gracias por esta obra tan importante para este sector populoso de Nagua. Las 500, que se lo merece verdaderamente. En segundo lugar, en honor a los tres principios que dijimos al principio, quiero recordarle lo que se ha intentado hacer, pero que aún no se ha hecho o no se han terminado. En primer lugar, los caminos vecinales de la provincia, pero más especialmente del municipio de aquí de Nagua y también el municipio o el distrito municipal de Las Gordas. Continuación con el Hospital de los Pobres de aquí de Nagua. Va en una construcción muy lenta. Unos dicen que el malecón para el próximo presupuesto, porque no creemos que alcanza para este. Y además de eso, esta comunidad de aquí, especialmente la comunidad educativa y deportista, pide el techado de la cancha de La Quinienta, donde se reúnen cientos y cientos de jóvenes a practicar. Ahora, entendemos y comprendemos que es una cosa sencilla para el gobierno y esperamos que la puedan continuar. Hago hincapié en el tema de los caminos vecinales, señor presidente. En varias ocasiones hemos tocado este tema. Las comunidades rurales y los municipios quieren saber por qué los caminos vecinales del municipio de Nagua son tan difíciles de reparar, porque no es de hacer, sino de reparar. Teniendo los equipos, aunque a decir verdad, algunos de ellos están abandonados en el campo, a la suerte de la interperie, tenemos los materiales, es decir, el caliche para la carretera, se enviaron equipos para todo esto, el clima ha estado a favor, porque no ha llovido, desde ustedes no saben qué tiempo, y los trabajos de los caminos vecinales de nuestras comunidades no avanzan. Ahora mismo están en el punto cero. Solicitamos las organizaciones no políticas, organizaciones comunitarias, religiosas también, que usted designen una comisión para que se investigue y se le den los pormenores el por qué esos poquitos kilómetros de caminos vecinales no pueden ser aún terminados, teniendo todos los recursos en sus manos. Yo estoy dispuesto a ayudar, presidente, en esa comisión para levantar una evaluación y para que usted tenga información de primera mano de esa situación. Le pedimos encarecidamente una vez más que se recuerde de los pobres tanto en cuanto al tema de los caminos vecinales y nuestro hospital. Con la bendición de Dios nos ponemos de pies ahora para que esta importante obra pues quede bendecida por Dios. en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dios, Padre providente, tu Hijo, con el trabajo de sus manos, elevó la dignidad del trabajo humano y nos concedió el don inestimable de colaborar con nuestro trabajo a su obra redentora. Concede a tus fieles la bendición que esperan de ti para que dedicándose a transformar con su habilidad las cosas que el mismo Señor ha creado reconozcan su dignidad y se alegren de aliviar con su esfuerzo las necesidades de las familias humanas, especialmente la de esta comunidad para alcanzar la gloria de Dios y el desarrollo de nuestro pueblo. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre usted y le acompaña para siempre. Felicidades a todos. Arquitecto, Isaias Hilario, una gran obra bien lograda. Tenga usted, arquitecto, el reconocimiento de cada uno de nosotros. Vamos a continuar con el desarrollo del acto trayendo ante ustedes al ingeniero Francisco Pagán, director de la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado. Excelentísimo señor presidente de la República, Danilo Medina, honorables ministros, autoridades provinciales, municipales y de la iglesia, distinguidos directivos escolares y profesores, apreciados estudiantes, padres y madres, miembros de la comunidad, señoras y señores. Cada obra que se hace concreta en la sociedad tiene propósito de cumplir con un camino que no debe tener vuelta y ese es el progreso, sino que debe contribuir a elevar la calidad de vida del individuo desde todo punto de vista. En las áreas prioritarias de cualquier nación todas tienen relevancia, sin embargo, la educación es el cincel que permite modelar la sociedad ideal en un mundo limitado por el devenir. El cambio y la materia. Así se expresaba Platón en el siglo IV a.C. Si bien es cierto que la formación se forra en las nuevas generaciones con cada acción y cada ejemplo que mostramos los adultos en la cotidianidad, es importante destacar que la educación de estos tiempos, desde la transmisión de conocimientos, exige parámetros de respuesta a la exigencia del siglo XXI y en ello siempre va la dignidad. Hoy que el gobierno dominicano aporta a la comunidad de las 500 en agua otro plantel escolar, es necesario destacar que es otra importante siembra que se hace en el terreno fértil del país para cosechar jóvenes que representan el relevo y la esperanza. Y esta, señoras y señores, no es una escuela cualquiera, sino un politécnico que le preparará a sus alumnos en oficios técnicos, entregándoles herramientas adicionales de superación y progreso. Con una inversión de 66.914.374 pesos, el politécnico profesor Noé Brito Bruno, cuyo nombre exacta en vida al connotado maestro y deportista en agua, ha sido construido para alojar 700 alumnos en 20 aulas de dimensiones, iluminaciones y ventilaciones naturales óptimos, colaboratorios de ciencias y de informática, cancha mixta, biblioteca, área administrativa, salón multiuso, cocina y comedor, porque este plantel se suma también a la tanda extendida. Asimismo, el plantel incorpora vera perimetral, jardines, pasarela techada para proteger de la lluvia y el sol a la comunicación entre las áreas, como el caso del comedor y adiciona aspectos relevantes de inclusión como la rampa de acceso para personas con discapacidad motora. Desde todo punto de vista, esta nueva escuela de nivel medio no es sólo una edificación, es un centro de enseñanza para la vida, un lugar de acopio de conocimiento, aspecto que llevarán sobre sus hombros los directivos y profesores del plantel, una plataforma de separación y un banco de esperanza que irá materializando las aspiraciones de una comunidad que sueña con lo mejor para sus hijos, una tarea que ha hecho suya el gobierno del presidente Danilo Medina, consciente de que es por esta vía como se garantiza la disminución de las desigualdades, también hemos concluido también en obras de centros escolares hemos invertido 505 millones de pesos ya obras inauguradas y terminadas y en ejecución 515 millones de pesos para un total de 1.365 millones de inversión al momento en la zona de Náhuatl. Asimismo el insigne maestro y líder profesor Juan Bos decía que no basta tener ideas hay que hacer la realidad en lo grande y en lo minúsculo hoy se honra su pensamiento con la entrega del politécnico profesor no es Brito Bruno cuya actividad educativa y social impactará a los 3500 pobladores de la comunidad pero también al país y tenía que ser uno de sus mejores alumnos el presidente Medina quien fiel al pensamiento del maestro lo plasmara con hechos sin prisa pero sin pausa porque el inexorable tiempo discurre sin chance para descansos el país celebra el avance logrado apenas en tres años de gestión pero como sabe que en cuatro es imposible concluir la obra podemos decir señor presidente prepárese su compromiso continúa más allá del 2016 muchas gracias una a la que el futuro aquí le va a sonreír sin lugar a dudas es la estudiante Dislaini Guadalupe Ulerio estudiante del cuarto grado de media quien habla en representación de los estudiantes buenas tardes licenciado Danilo Medina Sánchez excelentísimo señor presidente constitucional de la república dominicana licenciado Carlos Amarante Barret ministro de educación licenciado Francisco Peña gobernador provincial licenciado Alfredo Florentino Concepción Alejo director director regional de educación licenciado Ramón Antonio Almanzar director distrito 1401 autoridades civiles y militares invitados especiales y pueblo en general sin temor a equivocarnos faltarían las palabras para expresar nuestro más sublime agradecimiento a usted señor presidente por la inauguración de este centro educativo Noé Brito Bruno es usted señor presidente un titán del pueblo dominicano y desde ya consideramos que debe ser llamado el padre de la educación dominicana desde su llegada al poder usted ha hecho lo que nunca se había hecho en educación otorgándole el 4% del producto interno bruto una exigencia que ningún otro gobierno se atrevió a cumplir esta es la séptima vez que usted viene a nuestra provincia a inaugurar centros educativos en los cuales se impartirá el pan de la enseñanza tal como usted ha dicho la educación es el otro nombre de la libertad gracias por ser como es un hombre sencillo laborioso inteligente con sensibilidad humana estamos seguros estamos seguros que con edificaciones como esta la provincia avanzará y podremos salir de la miseria señor presidente su legado permanecerá en la memoria del pueblo dominicano porque usted ha hecho suya la frase del educador y presidente de Argentina Domingo Faustino Sarmiento cuando dijo gobernar es educar la historia le dará la razón cuando se pase balance la provincia el municipio sus habitantes y de modo muy especial los estudiantes agradecemos la inversión que usted viene realizando a favor de los que menos tiene estamos convencidos de que con usted en el gobierno la república dominicana avanza usted ha tenido la visión de establecer la jornada extendida con la cual no solo nos beneficiamos los estudiantes pues aprovecharemos el tiempo al máximo sino también los padres madres y tutores porque disminuirá los gastos en el lugar significativamente concluye estas simples pero emotivas palabras agradeciéndole una vez más su presencia aquí entre nosotros y su magistral obra de gobierno en beneficio del país que Dios Todopoderoso le guarde y le siga dando la sabiduría de Salomón para guiar a Puerto Seguro la patria de Tuarte Sánchez Mella Luperó María Trinidad Sánchez y otros patriotas y heros muchas gracias Islayni Guadalupe Ulerio la estudiante que cursa el cuarto grado de media ha hablado en nombre de toda esta comunidad estudiantil que está eufórica entusiasta con este hermoso politécnico que se está recibiendo aquí esta tarde en nombre de todo el sector de las 500 orgulloso señoras y señores al profesor Samuel Noé Brito Bruno cuyo nombre lleva este politécnico muchas gracias señor presidente constitucional de la república dominicana licenciado Danilo Medina autoridades civiles y militares miembros del comité organizador damas y caballeros buenas tardes después de haber laborado por más de 50 años en educación técnica comercial nunca imaginé que se tomaría en cuenta mi persona para ponerle el nombre a este precioso amplio local a inaugurarse hoy con la presencia de autoridades de la república y su cuerpo de ayudantes lo tiene el licenciado Danilo Medina han sido galardones ganados a entera satisfacción este politécnico este politécnico llevará a miles de estudiantes de toda la zona nordeste especialmente a la ciudad de Nahua siga trabajando señor presidente pues el pan de la enseñanza se encuentra en la verdadera libertad en nombre en nombre de toda mi familia de la comunidad de Nahua y del pueblo dominicano muchas gracias a los presentes y una vez más gracias señor presidente de la república el profesor Samuel Noé Brito Bruno ha tenido la ocasión con palabras hermosas de gratitud hacia el señor presidente de la república y por supuesto a este hermoso público que nos acompaña esta tarde en este acto de entrega formal del politécnico que lleva su nombre una gran oportunidad para que los jóvenes de las 500 puedan formarse aquí el señor ministro de educación licenciado Carlos Amarante Barret Buenas tardes Buenas tardes ¿Cómo están estudiantes y maestros? ¿Cómo se sienten las 500? Excelentísimo señor presidente de la república licenciado Danilo Medina Sánchez distinguidas autoridades legislativas municipales educativas a nuestro querido párroco al profesor Samuel Noé Brito Bruno a los invitados especiales maestros y maestras padres padres madres amigos de la escuela estudiantes amigos de la prensa señoras y señores una vez más estamos aquí en esta provincia para entregar una nueva obra educativa y al llegar acá desde el frente observé esta gran infraestructura que se ha levantado en este terreno y lo que me llamó rápidamente la atención fueron sus dos hermosos murales uno para exaltar la figura de nuestro padre de la patria Juan Pablo Duarte y otro donde se crea las diferentes actividades técnico profesionales que se pueden desarrollar en un Politécnico por eso debo aquí además del reconocimiento que se le ha hecho al constructor de la obra al ingeniero también es muy válido el reconocimiento a nuestro pintor que ha hecho estos dos hermosísimos murales para este nuevo liceo y claro cuando vemos la estructura completa nos damos cuenta de que esta no es cualquier escuela me decía el medio diputado usted ha inaugurado usted ha ido a pocas inauguraciones con escuelas tan bonitas como esta y debo de confesar que es cierto esta es una escuela hermosa este es un centro educativo majestuoso esto es como decía una directora un palacio educativo como se lo merecen los estudiantes de esta comunidad de las pinientas y todo ello dentro de este gran movimiento de transformación que hay en la escuela dominicana si un país quiere avanzar con pasos firmes hacia el desarrollo tiene que hacerlo desde la educación pero no desde cualquier tipo de educación sino de una buena educación de una educación de calidad y eso es lo que procura la revolución educativa que impulsa el presidente Danilo Medina Sánchez a todo lo ancho y largo de la república dominicana educación de calidad para los hijos de los pobres y clase media baja de este país porque nuestro presidente cuando andaba en campaña él vio directamente los problemas de este país y conoce muy a fondo los graves problemas de pobreza y de desigualdad que abaten a la república dominicana y está consciente de que la economía dominicana ha estado creciendo a un buen ritmo pero que es necesario que la producción de riquezas en este país no se siga concentrando en un grupo pequeño de personas sino que se derrame a todo lo largo y ancho de la nación dominicana y eso es lo que él ha procurado desde la presidencia de la república ahí están nuestros campos olvidados los campesinos y campesinas sus asociaciones sin derecho al crédito sin poder accesar a los bancos porque no tienen garantía y a través de las visitas sorpresa está llegando y así ha llegado a esta provincia de María Trinidad Sánchez la mano amiga del estado del gobierno del presidente de la república haciendo que el campo reverdezca y que la esperanza de los campesinos y campesinas haya renacido porque el estado le está dando la mano solidaria a través del apoyo crediticio que antes se le había negado eso es parte de los trabajos de políticas públicas que impulse el presidente para crear empleos y reducir pobreza en la república dominicana pero es bueno que ustedes sepan esto también el banco agrícola ha prestado en estos tres años y meses de gobierno más de 40 mil millones de pesos al campo y la pequeña y mediana empresa los pequeños los dueños de las de las MIPIMES han recibido más de 9 mil millones de pesos en préstamos blandos para que puedan desarrollar sus proyectos productivos y generar empleo es por eso que tres años después de Danilo Medina ser el presidente de este país aquí se han creado más de 350 mil nuevos empleos eso es combatir la pobreza creando empleos formales en esta nación y claro el buque insignia de esta gestión lo es la educación estamos sembrando el país de nuevas edificaciones escolares miles de aulas para los estudiantes pobres y de clase media baja de esta nación y hoy ustedes aquí en las 500 están recibiendo un ejemplo tangible de estas construcciones que hace nuestro querido presidente y esta escuela que reciben en esta tarde este politécnico como ya se ha dicho va a la jornada escolar extendida el paradigma de la revolución educativa de Danilo Medina Sánchez él se dio cuenta de que yendo los muchachos en la mañana a las 8 y saliendo a las 12 y yendo de nuevo otra vez a las 2 de la tarde y saliendo a las 5 5.30 no es verdad que se puede hacer un uso eficiente eficaz del tiempo en los aprendizajes pero además nuestro presidente también se dio cuenta de que muchos muchachos y muchachas abandonan las escuelas ¿saben por qué? porque provienen de hogares pobres donde muchas veces cuando llegan al mediodía no encuentran alimento y cuando tienen que ir en la tarde tampoco tienen alimento y por lo y por lo tanto muchos se ven precisados sobre todo cuando ya van de octavo para primero a abandonar la escuela para dedicarse a hacer lo que sea por ahí para ayudar a su madre para ayudar a sus hermanitos más chiquitos y el presidente cuando era candidato dijo eso no es justo eso hay que transformarlo y la escuela dominicana con la jornada escolar extendida está siendo transformada más tiempo para nuestros maestros en la escuela para que puedan hacer su proceso la enseñanza completo más tiempo para nuestros estudiantes en la escuela para que puedan aprender mejor y mucho más pero sobre todo resolviéndole a ellos y a sus padres el problema de la alimentación porque aquí sus hijos y sus hijas queridos padres de las 500 van a desayunar y en ese hermoso comedor que ustedes vieron van a recibir al mediodía un nutritivo almuerzo y merienda a las 4 de la tarde cuando se vayan para su casa eso es lo que quiere Danilo Medina para sus hijos y para sus hijas ¿por qué quiere eso? ya lo repito porque él quiere educación de calidad por un lado un grupo muy pequeño de niños y de niñas muy pequeños reciben una educación de primerísima categoría y eso está bien solo que esa educación es muy cara y la pagan los hijos los padres ricos de esos niños y qué bueno que reciban una educación de primera lo que está mal es que la escuela dominicana la condenen a dar educación de segunda nuestros maestros nuestros docentes han interpretado el momento y se están preparando cada día más y esta revolución educativa cada día invierte más en sus maestros en sus estudiantes en la escuela para que aquí tengamos un solo tipo de educación para ricos y para pobres educación de calidad para los niños y niñas de la República Dominicana eso es lo que quiere el presidente Danilo Medina Sánchez y por eso este pueblo quiere a Danilo este pueblo aclama a Danilo Medina porque es un buen presidente porque trabaja 24-7 resolviendo las principales necesidades de la República Dominicana gracias presidente por entregarse en cuerpo y alma a ayudar a este país a salir del subdesarrollo y a encaminarse por la senda definitiva del progreso y del bienestar muchas gracias y manos a la obra el licenciado Carlos Amarante Barret ministro de educación con el mensaje que culmina este acto desde el politécnico profesor Samuel Noé Brito Bruno ahora el señor presidente de la República corta la cinta que traen por los extremos Adriana Canario del octavo grado y Eliezer Rodríguez del primero de media así oficializa el jefe del estado la entrega formal de este importante y necesario politécnico que va a impartir la capacitación a jóvenes de esta comunidad las quinientas en agua provincia María Trinidad Sánchez el señor presidente una vez culmina este compromiso y este afecto que distribuye entre todos se dirige de inmediato a Sánchez a la provincia Samaná donde va a entregar quizás en media hora el Liceo Rosa Calcaño Lino en el sector Majagual de Sánchez más obras para toda esta costa amada por el señor presidente querida por los dominicanos el politécnico Samuel Noé Brito Bruno está siendo recibido esta tarde con alegría por toda la comunidad de las quinientas la provincia María Trinidad Sánchez una vez más recibiendo al señor presidente desde aquel 18 de agosto cuando vino a entregar la estancia infantil San José de Villa se completan en este día 24 centros educativos arrebatos en este día el de sal